Y hola que tal gente de YouTube, el día de hoy nos ha llegado este nuevo paquetazo de pues Amazon Prime Pues nos acaba de llegar por parte de esta paquetería de Max Boy No sé si nos la trajo Amazon en general o fue en conjunto con esta paquetería Porque pues a esto nos la trae Amazon o también DHL O bueno no sé cómo está el rollo en general Pero pues como pueden ver ya está agarrando pues tono nuestra colección Ya ven que pues ha estado en limpieza Y no sé cómo, si se ve agradable para la vista, cómo se está viendo este escenario con la Phantom y todo A mí se me hace que se ve chido, no sé si les gusta a ustedes también Pero esta ciudad con la Phantom, se me hace que se ve chido y atrás pues el escenario Recuerden que estas, algunas de estas cosas están en venta por si les agrada Ya pueden ver este escenario acá de la guerra y todo eso Con la mantis Así que sin más preámbulo vamos a empezar con el unboxing Ya pueden ver que muchas cosas también Están en cajas todavía y pues bueno vamos a tratar de empezar con el unboxing ya Pero pues ya Bueno pues estos paquetes de Amazon normalmente tienen una pequeña abertura en esta parte de la Bueno en las partes superiores de los paquetes así que es de fácil abertura normalmente Normalmente tienen aquí en las esquinas superiores unas pequeñas aberturas para que puedas abrir el paquete fácilmente Así que vamos a empezar abriéndolo, no es necesario normalmente tener unas tijeras o algo para poder abrirlo Simplemente con las manos lo haces Así que pues vamos a empezar haciendo eso Con las manitas, aquí lo abrimos A veces alcance bien a ver bien pues con las Con la cámara Ya que ahorita como ya abarcamos casi todo con la colección Pues realmente no tengo un lugar muy bien para grabar los unboxings Ya que el lugar donde vamos a grabar ya los unboxings es acá abajo en unas tablas Ahorita se las voy a enseñar Pero como está ocupado con unas cajas Entonces Puede ser un poquito difícil Ahora va una anécdota de hecho Porque Al momento de Miren esto es lo que acabamos de pedir por Amazon Internacional De hecho no lo pedimos por Amazon México Lo pedimos por Amazon Internacional Vamos a Utilizar el buen cuchillo Este vendor y este Y este Fry lo pedimos por Por Amazon Internacional ya que estas figuras nunca llegaron a México Fueron distribuidas nada más por Ebay y Amazon Internacional Entonces estas figuras pues si Se quedaron a deber no las en México Dejen hago un pequeño corte y pues si las voy a tener que Quitar pues porque si no se va a hacer un poco tedioso el video Vaya que si iba a ser tedioso el video Si me quedaba a cortar todo el plástico que traían estas figuras Eran como 5 bolsas Solo tengo esta para ver Para bueno para enseñárselos en general Si iba a ser muy tedioso si me ponía a cortarlas en el video Si iban a ser como 5 minutos de video Pero en general les voy a contar la anécdota Se supone que Amazon Te tienen que pues dar el paquete Y tu lo tienes que firmar para decir que te lo entregaron en general Pero no Pues el wey que me trajo mi paquete Pues se pasó esto Por donde quiso Y dijo Ay no pues que flojera no Tengo ganas de entregárselo a este vato Y lo aventó como quiso Así a la entrada de mi casa Dijo Que flojera Lo aventó Sin importar el contenido que pudo haber traído mi paquete Lo aventó a la entrada de mi casa Me lo pudieron haber robado o algo en general Pero lo aventó Yo tenía mucho miedo de que se pudiera haber dañado estas figuras O algo por el estilo o el empaque Porque pues estas son figuras que a mi me gustaría conservar en su empaque Porque pues son unas figuras valiosas que no llegaron a México Y estarán diciendo unos puritanos No que como que las vas a conservar en su blister o algo así Pero son figuras que me gustan más como en su blister o algo por el estilo Y eso fue en general la anécdota De que el vato no le importó Las aventó Y dije Ay pues este vato las aventó en general Y dije Pinche vato No le importó Las aventó Y pues dije Ah cabrón Pues este vato Dijo Ah Pues nada más llegó y las aventó Bueno pues eso ha sido todo Por el video de esta ocasión Si les ha gustado los unboxings Pues estaré trayendo figuras que no llegaron a México Porque pues en Amazon y compras internacionales Es donde yo conseguí estas figuras Si les gustaría un tutorial de como conseguir figuras Que no han llegado a México Pues yo les estaré trayendo estas figuras Y los tutoriales Si les ha gustado Pues suscríbanse al canal Eso ha sido todo Así que hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!